...nosotros, la señora Juana Viale. Bien, Juanita. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos acá reunidos para hacer los almuerzos del domingo. Le voy a contar mi ropa que tengo. Tengo un mono en crepe de seda natural doble, color negro, que es de Evangelina Bonparola. Me lo hizo en 24 horas. Quiero que lo sepan. ¿Qué más? Una vuelta. Otra vuelta. Otra vuelta para todos. Tengo zapatos de mamá Marcela, que se los robé. Son mi suerte. Mi suerte. Y tengo unas joyas Bárcena. Todas las piezas son hechas a mano por orfebres argentinos. Con unos sinfines divinos. No estoy nerviosa, solamente tengo un tic que me tiembla la mano. Y el reloj, fero. Bueno, voy al escritorio. Sí, estoy súper nerviosa. Les quiero contar que ayer la noche de Mirta, el programa de mi abuela, fue lo más visto del día en la televisión. Así que, felicitaciones, abuela. Te quiero, sé el esfuerzo que hiciste. Sí, un besito, un besito. Grande la abuela, una grosa. Juana, un beso grande de tu hermano Rocco y de tus hijos Ámbar, Silvestre y Ali. Este es el momento de la lágrima. No, lo voy a sostener. A mis hijos los amo, Silvestre y Ali, que me están viendo. Así que, un besito para ellos. Les quiero mandar un beso a toda la gente del Impenetrable que se juntaron hoy para verme. Este es un mensaje personal a todos ellos. Los amo. Cuando fui el año pasado al Impenetrable Chaqueño, me recibieron increíble. Fui con mis amigos del Banco de Bosques para generar el primer parque nacional por prescripción pública. Así que, la Cámara de Senadores ya aceptó y dio el ok. Ahora falta que los diputados todos acepten para tener el parque nacional antes de que nos quedemos sin bosques. Diputados, pónganse las pilas. Gracias. Voy a tomar un poquitito de agua. Y darte lo que te pueda dar.